Bien, volvemos al piso de mañana, si ya estamos aquí, como ustedes lo ven, y lo verán, lo pueden apreciar aquí, a Luis Tortolo con nosotros. ¿Qué hace Luis? Me acabo de dar cuenta que me olvidé de sacar el cuellito. Ah, pensé que era un cuello... Bueno, pero era un cuello de abrigo ese, no es el... Es un cuello... No es que saliste con el barbijo en la... No, 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 es un... Es un cuello pañuelo también. Claro. Todo usado como pañuelo también, a veces, cuando tenés el pelo más largo. Tiene siete usos, sí. Tiene siete usos, pero no es el tema de... Bien, no, no. En cuestión. Voy a aprovechar para tapar el siete que tengo en el pantalón cargo de acá. Ahí está. Que en abuelo estaba por hacer un primer plano, creo. No, 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 lo dejamos afuera. Bueno. Bueno, Luis, ¿tenemos cuarencamo hoy? Sí, Berioli, trajimos algo cortito, al paso, y con un poquito de humo, como se dice en la jerga. Vamos a vender humo. Sí, vamos a contar algunas cositas que pasaron acá en el canal. No, pensé que había un incendio. No, vender humo en la jerga es hablar un poquito de nosotros, por ahí no está bien, pero quiero decir con orgullo que parte del equipo de Carlos Paz Televisión empezó a, mediante un convenio muy interesante, a salir en vivo por el programa Vení Mañana de El Viejo Canal 8, hoy Telefe Córdoba, Merced a acuerdos interesantes entre dos compañeros conocidos como... Dos pesos pesados. Dos pesos pesados como son Cristian Metrevián de Carlos Paz Televisión y Mario Almada, un gran productor de Córdoba, pero que vive acá en Carlos Paz. Gracias. Y que tiene una pequeña, permíteme que te diga, una pequeña raíz, una cuarencamo que emitimos acá. Claro, exactamente, cuando fuimos a ver... Cuando Mario interrumpía alteramente a su mujer... ¿Hoy algún día con el Principito se cumple la publicación o algo así? ¿Puede ser? ¿Vos sabés que habría que preguntar a Laura a hacer eso? ¿Le preguntamos a la producción a ver si lo puede buscar? ¿Hoy se cumple algo de... Antoine? Que ahí, mientras Laura nos explicaba con toda la profesionalidad del Principito, Mario acotaba cosas impresentables. Non-santas, por lo menos. Bueno, la cuestión es que hicimos la primera salida en vivo con Coti en el enlace y Sofi Pérez en el móvil, la crónica, en Canal 8 y en Telefe, me acostumbro a decir Canal 8. La recibieron a Sofi con bombos y platillos, bienvenida compañera Sofi, la movilera de Carlos Paz. Nos agarró un viento porque hubo que hacer plan. ¿Vos sabés de móviles? Sí. Habíamos planeado todo en un lugar prolijito, el encuadre, la luz, todo. Falló algo último momento, mochila de transmisión afuera y el viento que nos llevó puesto. Sí, ayer había mucho viento. Entre el viento y el delay... Ah, hoy se cumple, perdón, ahí me tocó la producción porque yo dije algo, no vamos a dejar a media. Hoy se cumple el aniversario de la muerte de António Sousa. Hoy, mirá, mirá vos. ¿Eh? Bien. Así que, viste que lo tenía por ahí. Este living tiene todo que ver con todo. Sí. Como decía Pancho Ibañi. Vamos a verla, Corencam. Dale. Dale. Estamos en nuestro barrio, barrio, en realidad en el barrio Rosario Parque. La cámara está lista. La mochila también. Y, Sofí... Hola, Luis. Nos reencontramos. Nos reencontramos una nueva etapa. Comenzamos a hacer móviles para venir mañana desde Telefe Córdoba. Bueno, mientras vos esperás que te avisen de Canal 8, yo voy a ver qué está haciendo Ariel adentro. Porque, en realidad, el primer móvil en vivo va a ser con este personaje de Carlos Paz, que es el Cucú. Ah, no, no, el Cucú no. Allá está Telefe, Telefe sintonizado, y acá está el verdadero personaje. El amigo Ariel. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andás, Ariel? Muy bien, muy bien. Gracias por bancarnos en tu casa. No solo con el móvil de Canal 8, sino con la cámara, la Corencam de Canal 2 de Carlos Paz. Dale, muchísimas gracias. Bajate un poco el barbijo. Puedo bajarme. ¿Qué es el Hotel Aranjuez? El Hotel Aranjuez es un hotel familiar conformado por mi mamá, mi papá, empezaron mis abuelos y después, bueno, vino la nueva generación, yo, mi mujer, mi hermana, mis hijos, trabajamos todos en familia. Un hotel que empezó hace 32 años en la villa. ¿Empezaste con cuántas? ¿30 piezas, 40? No, solo 3 habitaciones. ¿Cuántas? 3 habitaciones con baño privado. Pudimos hacer nuestras primeras 7 habitaciones. Este, esta casa se la compramos a Mario Melana, del Hotel Aranjuez. Mirá. Y bueno, y dormimos 8 años en un sótano. ¿La familia dormía en el sótano? Sí, teníamos un sótano ahí en el ingreso al comedor. Teníamos un sótano grande, como toda esta recepción. Y bueno, y acá era el comedor. Todo esto era el comedor, chiquito, como para que entre nada más que 10 habitaciones desayunando o almorzando y cenando, y una cochera que era donde estaba el sótano. ¿Y el timbre sonaba a cualquier hora? A cualquier hora, era sereno mi papá o yo, una noche cada uno, a pesar que iba a la escuela. Y bueno, empezamos de a poquito. Hoy tenemos 51 habitaciones, pero empezamos con 3. Después fueron 10, y bueno, y hoy estamos en 51 habitaciones. Me pongo un poquito serio. Sos parte de la hotelera y estás viviendo este drama que vivimos a nivel mundial todos, pero los hoteles en especial, ¿no? Sí, sí, soy miembro de la asociación hotelera y estamos viviendo un panorama grave. Grave, pero bueno, le estamos poniendo optimismo, creemos que esto va a mejorar próximamente. Hoy tenemos un día a día, pensar en que podemos volver a abrir. Sí, nosotros tenemos una esperanza, una esperanza que vamos a tener un enero y febrero perfecto. A veces decimos que queremos un estudiantil, bárbaro, lo pensamos con optimismo. Yo creo que como el día a día van sucediendo las cosas, no creo que tengamos un estudiantil, pero hay que ponerle optimismo, ojalá que nos dejen abrir el 15 de agosto para empezar a activar nuestros protocolos de seguridad, mantener la distancia y todas las cosas que se viven diciendo, pero es importante tener esperanza. Sofí, primer móvil para acá en la noche con Ariel, algo especial para vos, que vos quieras decir. No, muy importante, le agradecemos a Ariel, siempre lo conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, fue mi primer trabajo el hotel, lo dije, ya estaba. ¿Trabajabas? De moza. Sí, era mi moza. ¡Qué buena moza, qué bárbaro! Somos vecinos de toda la vida. Somos vecinos del barrio y bueno, un día le ofrecí trabajar y bueno, empezó sus primeros trabajos muy chiquitas acá en el hotel como moza. ¿Era simpática como ahora? Sí, muy simpática. Tiene sus. No, 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 no. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. La Cuarencam de Canal 2 te da un minutito para que saludes no solo a tus amigos de Carlos Paz, sino debes tener muchos turistas amigos, ¿no? Que vienen año tras año. A ellos queremos que saludes. Bueno, quiero, bueno, mandarle un saludo a todos los turistas que hicieron que este hotel sea lo que es hoy, porque tenemos 32 años y somos un hotel realmente reconocido, porque tenemos un ambiente muy familiar, que eso es lo más importante. Saludar a todos los turistas que siempre nos han acompañado y vienen año a año. Y bueno, agradecer a todos los amigos, a los empleados, amigos y bueno, a todas las instituciones de la ciudad que hacen que todos estos hoteles sigamos día a día trabajando. Obviamente a los gobiernos que nos ayudan y hacen mucho material turístico para que nosotros podamos ser reconocidos a nivel nacional. Hoy tenemos la ciudad turística de Villa Carlos Paz, que creo que está posicionada en el primer lugar de la República Argentina. Gracias Ariel y nos vamos con el logo de Vení Mañana, Telefe y el alcohol en gel, que es parte de este 2020. Gracias Ariel. No, Rafael. Muchas gracias. Bueno, ahí está, valoríamos a Ariel, que fue uno de los que comenzó con el tema de la caravana, que son los primeros días de julio y quiso hacerlo en los próximos días. De eso habló mucho en el móvil de Telefera, en el tema que nos eligieron en Telefera. Pero bueno, acá vimos un poco la historia del hotel. Vimos la historia del hotelito familiar como tantos, ¿no? Yo tengo muchos relevamientos, de hecho, en hoteles que tienen ya cuatro generaciones, ¿no? Y que dormían con el ojo, el oído puesto en el timbre, porque había que levantarse a la tarde de la mañana cuando llegaban los santafesinos. Pero lo más importante es que, y te gané el Fernet, demostré que alguna vez Sofi trabajó. Que Sofi fue... Sí. Fue moza ahí en... Después se dedicó a esto que nos dedicamos todos nosotros. Ah, lo que nos dedicamos, que es un trabajo. Pero trabajó, fue moza en el Hotel Aranjuez. Así es, mira vos. Bueno, Luis, nos vamos a despedir. Gracias, como siempre, interesante. No mostré la ropa, pero bueno, sé que no hay tiempo. Mejor que no. Y Gaby, cualquier cosa Gaby después explica.